La peli comienza en la final de la Copa Mundial de Fútbol, Gringolandia vs Pentacampeón. De fondo, un hombre decía que la vida se trataba de vivir o morir. De forma inesperada, le dieron un penal a Estados Unidos y quedaron campeones. Así comienza Edén. Tras la absoluta victoria sobre los brasileños que jugaron horrible como en las eliminatorias, los adictos a las pistolas felicitaron a su entrenador, que estaba celebrando su aniversario con su mujer. En eso, sus hijas se preguntaban si a los jugadores les imponían la regla de no tener relaciones para rendir mejor en la cancha. El avión despegó. Slim era como Wolverine, no le gustaba volar. Su amigo le aconsejó que cierre los ojos. Tome una siesta y así nada iba a malir sal. Otro man criticó al arquero y al delantero porque eran los únicos que recibían todos los elogios en los medios. Andreas lo puso en su lugar y le dijo que eran un equipo. El miedoso contuvo las ganas de vomitar. Al salir del baño, Elena le propuso divertirse un rato, pero Slim sabía que su padre estaba cerca y podía verlos, por lo que dejaron el kill para cuando aterricen. De pronto, un pequeño sacudón. Nada de qué preocuparse. El chino de rápidos y furiosos le ofreció a su compañero unas pastillas para que se pueda relajar. De regreso en su asiento, se puso el cinturón y se alistó a dormir. En fin, el avión valió madres por alguna razón y se estrellaron en el océano. Andreas se sumergió para salvar a Slim, que no reaccionaba. Lo logró gracias al cielo. En tanto, los demás sobrevivientes gritaban por ayuda e intentaban revivir a los ahogados. Algunos no lo lograron. Otros sí. Escenas muy trágicas. Día 1 del bodrio. El único despierto temprano por la mañana era Slim. Luego, las dos hermanas, Eva y Elena, lo hicieron también y lloraron la muerte de sus padres. El conteo de fallecidos estaba en los 22. Connie no creía que podía salvar a Stefano, que estaba bastante herido. Solo quedaban 15, suficientes para armar dos equipos pequeños y echarse un partido en arena. Elena creía que vio a su viejo en el agua. Slim bajó por las rocas para asegurarse, pero al encontrar su cuerpo le dijo a su chica que no había nada. Después, los jugadores vieron que las pelotas también se salvaron. Luego hicieron un inventario de lo que tenían. Eva les pidió a esos dos que dejen la maleta de su vieja. Mario Casas calmó a Peyton, que casi golpea a Kennefic, por ponerse la camisa del muerto Buteri. Connie, que era otro entrenador, tomó el botiquín. Slim esperó que ese iPhone se secara para activar el GPS. Andreas le dijo que no había torres de señal cerca y que el equipo estaba muy mal. Necesitaban un plan para salir adelante. Slim era el capitán. Este comenzó a sangrar de la nada y se desmayó. El chino dijo que podía tratarse de una enfermedad de descompresión y les recomendó a todos que se mantengan hidratados. En tanto, Félix hizo una señal de auxilio con algunos troncos que encontró en la pequeña isla. Día 2. Andreas contó la comida y el agua que poseían. Pronto se matarían entre ellos porque no era suficiente para sobrevivir por mucho tiempo. Tres jugadores se metieron al agua para rescatar más comida, pero no sabían que un comefocas estaba rodeándolos. El que se quedó cuidando las fundas se dio cuenta que estaba en peligro. Nadó con mucha prisa a la orilla sin avisarles a los otros lo que estaba pasando. Por suerte ninguno murió. Arnie le dio un puñete a Kenneth por haber soltado las golosinas. Ahora estaban más jodidos. Félix controló al agresivo que no creía que el otro vio un tiburón. Andreas al enterarse de eso lo castigó sin comida ni agua por el resto del día. De igual manera para Arnie por pelear. Porque todavía eran un equipo y debían pensar como un grupo y no individualmente. Sin elección democrática se autoproclamó el jefe. Día 4. Las prácticas de fútbol empezaron. Slim recobró la conciencia y se levantó con muchísima sed. Georgie le informó que debía racionar las botellas pues su hermano mayor Andreas se estuvo haciendo cargo. Este le mencionó que les quedaban provisiones para máximo 4 días. Después de eso caerían uno por uno como moscas. Slim pensaba que los iban a rescatar en cualquier momento y tenían que ser optimistas. Pero las probabilidades eran nulas. Además dos estaban heridos y uno pronto conocería a Maradona. Por lo que propuso que lo dejen sin comida ni agua porque era un desperdicio si a la final se iba a morir. En eso Connie continuaba ayudando a Stefano con sus heridas que estaban peor que antes. Andreas le avisó que no tomaría nada hasta mañana. Slim le ofreció su parte al moribundo porque era bien chévere. Luego no pudo encender el teléfono. El grupo se enteró del plan del jefe. La mayoría estaba totalmente en desacuerdo en matar a sus amigos. Pero alguien se estaba robando la comida por las noches y no era Milhouse. Así que no tenían opción. Connie se enojó porque le hicieron perder el tiempo cuidando a los heridos. Slim propuso hacer una votación. Cada uno dio su opinión y a la final el sí y el no quedaron empatados. El aerofóbico tuvo la última palabra y aceptó dejar a sus dos amigos sin raciones. Fin del dilema. Después se sentó al lado de Elena para acompañarla en esa noche estrellada. Ella le dijo que no se sentía bien lo que hicieron y se retiró a dormir. En eso Connie estaba con Stefano en sus últimos momentos, reconfortándolo con palabras de que la muerte no era más que otro camino que todos debían seguir. Así el pobre murió. Día 6. Los chicos se enteraron de la noticia. Mario muy triste y furioso a la vez se llevó el cuerpo de su amigo para enterrarlo junto a los demás. Georgie se adentró en la isla para orinar. Cuando terminó observó algo importante y fue corriendo a contarle a su hermano. Junto a Slim se enteraron que había otra isla cerca. Tal vez haya comida y agua. Andreas planeó llevarse a dos jugadores más y a Elena que era la que mejor nadaba. Slim y Mario se quedarían cuidando las provisiones y si algo les pasaba debían asumir el mando. Diego ahora tenía miedo de los tiburones. El jefe provisional se acercó donde Eva y le enseñó que esa baba del árbol era inflamable. La escena se puso picosa pues ya les dio hambre de otra cosa. Al rato, los cuatro fantásticos llegaron a la segunda isla. Un poco cansados, pero felices de seguir con vida. Mientras tanto, los novios encontraron un lugarcito para pegarse ese kill. El Diego le pidió a Diosito que encuentren comida. Andreas mencionó que podían hacer sogas, redes y trampas con eso. Impresionando a Elena con sus conocimientos de Eagle Scout, Slim le preguntó a Kenneth si vio a Connie. Este dijo que se fue por los árboles a hacer popó. Se encontraba pensativo, lleno de tristeza por haber perdido a su amigo. Slim le contó que no le tenía miedo a las alturas. Solo no le gustaban. El Doc le enseñó unas vallas que estaban por toda la isla y no eran comestibles por lo venenosas que eran. Solo era cuestión de tiempo para que todo se acabe. Ellos no podían asimilar aún la idea de que se encontraban varados en ese lugar. Slim al retirarse se dio cuenta de algo terrible. Connie se había lanzado a las rocas para acabar con su pena. La vida no tenía sentido sin una funda de golosinas en sus manos. Georgie y otro jugador se dedicaron a recolectar troncos. El rubio se tropezó en algo y casi se rompe la cabeza. Pero ese cable le lastimó todo el cuerpo y entró en shock por el dolor. Al parecer, no eran los primeros habitantes de la isla. Buen kill. Mentira, no estaba confirmado. Andreas llegó volando a ver a su hermano que ya no tenía piernas. Este llamó a Connie para que lo salve, pero no sabía que ya estaba muerto. En la noche, el grupo lloró la pérdida del doctorcito en silencio. Cada vez eran menos. Mario comentó hacer otra votación para poder comer a sus anchas. Andreas respondió que eso no iba a pasar. Ninguno pudo dormir por los gritos de Georgie, que sufría inmensamente porque nunca más iba a poder patear una pelota. Andreas se quedó a su lado cuidándolo hasta el final. Pero como ya no soportaba más verlo así, procedió a ahorcarlo para terminar con su dolor. Eva observó esa escena y no dijo nada. En la mañana enterraron al pobre en la arena. Día 8. Mario propuso con su novia hacer una plataforma con unas balsas para recolectar agua dulce. Tenía sentido, aunque debían cortarla y los otros dos no querían hacerlo porque se quedarían sin forma de salir de la isla. Félix y McKenna casi se van a los golpes. Slim dio la orden de que hagan esa cosa y la escena terminó. En eso vemos a Andreas un poco triste tras lo que tuvo que hacer anoche. Trató de distraerse jugando con una pelota, pero no pudo contener el llanto por haber perdido a su hermanito. Elena se acercó donde él para apoyarlo en su momento de debilidad, además de aprovechar el ofertón. Como sea, esos dos se robaron la balsa y no obedecieron a Slim. El resto, al enterarse, nadaron como locos para atraparlos. Doug golpeó con el remo al flaco. Andreas de igual manera recibió un buen golpe y tuvieron que retirarse aceptando la derrota. Slim dijo que fue su culpa. Día 9. Una nueva pareja de novios se observó. Elena se dio cuenta que Slim se puso celoso. Debió ponerse las pilas. El herido con el cable apuntó con esa pistola de bengalas a Kenneth. Se estaba volviendo loco. El otro mejor se retiró de su vista y se puso a comer algo que escondió. Diego lo encontró y le preguntó qué hacía. Este respondió, haciendo caca. El menno le creyó y vio que se había robado una bolsa de comida, por lo que llamó a los demás para que lo atrapen. Una persecución a todo gas comenzó a darse. De algún modo logró escapar. Otra mentira. Diego lo sorprendió y luego entre los tres le dieron una paliza. Slim los detuvo. Kenneth se disculpó. Andreas no pudo creer lo que hizo y le exigió que devuelva la comida que se comió. De nuevo volvieron a pelear. El jefe sujetó al ladrón del cabello y dijo que era inaudito que mientras ellos se morían del hambre, Kenneth estaba disfrutando de la comida de todos. Mario quiso convencer a Andreas de que no lo mate, pero este estaba decidido en castigar a los malos jugadores. Slim lo detuvo justo a tiempo y permitió que el chico salga corriendo. Andreas venció a su amigo en una pelea justa. Mario por meterse terminó con el cuchillo clavado en el cuello. La hora de morir llegó. Fue una confusión, un accidente con consecuencias irreparables. Eva lloró por la pérdida de su novio que dejó este mundo cruel en cuestión de segundos. ¿Habrán Doug y McKenna logrado llegar a tierra? Nunca lo sabremos. En la noche, Andreas les avisó que se iría a la segunda isla a comenzar de nuevo. El que quiera se le podía unir. Diego fue el primero en seguirlo. Elena también. El asesino dijo que se llevaría la comida. Slim le respondió solo la mitad, o había tabla. Eva se quedó en la primera isla porque era lo correcto. En tanto, el otro herido en el avión seguía sin morirse. En la mañana, Kenneth regresó a la orilla y le agradeció a su amigo por salvarlo de Andreas. Este le dijo que Elena no quiso matar a Mario. Luego le mencionó que si quería podía irse con los otros, pero la chica le aseguró que deseaba estar con él. Esperemos no se equivoque. No valía la pena quedarse solo por eso. La palabra ayuda ya no existía, pues la isla era un infierno. Eva y Kenneth hicieron unas cosas para recolectar agua de lluvia, o qué sé yo. El joven no sabía quién era el jugador que se ahogó al frente suyo el día que se estrellaron. Pudo haberlo salvado, pero decidió nadar a la orilla sin mirar atrás. Eva le respondió que todos estaban en ese lugar por alguna razón mística. Andrea se dedicó a hacer trampas, redes y algunas armas para matar a los que quedaban. Día 10, Sebi por fin se pudo recuperar de sus heridas y acompañó a los chicos buenos en la fogata. Slim le ofreció algo de comer. Al otro día, Kenneth vio que esas botellas habían recolectado un poco de líquido vital. Increíble, pero funcionó. En eso, los otros dos no habían conseguido nada de nada. Andreas vio a Diego jugando con Elena y se puso celoso, por lo que no paró de vigilarle en la noche. En la mañana, Slim se despertó y vio huellas de alguien más, enterándose que alguien del otro grupo se había tomado su agua. Vaya tramposos inútiles. Sin dudarlo, fue a la otra isla a ver a Andreas. Como lo vio hecho un desastre, le dijo que podía regresar a su lado si deseaba. Este le respondió que no lo haría. Slim le contó que les robaron anoche. El malvado no dijo nada, pues sus problemas no le interesaban. De regreso, Eva y Kenneth se enteraron que sus enemigos regresarían pronto para matarlos. Todo era plan de Andreas para quedarse con la comida. El fantasma de su hermano le dijo que debía acabarlos. Elena se quedó solita en su tienda. Diego gateó en completo silencio fingiendo ser su novio, pues ya no se aguantaba las ganas. La soledad lo estaba matando más que el hambre. La chica lo mordió y escapó entre los árboles. Pero el loco la atrapó y procedió con la maldad. Bueno, se le pasó la mano y la mandó a dormir por siempre con ese golpe. El flaco presenció eso. Pero al notar a Kenneth en su lado, lo fueron siguiendo para que no se robe nada. No lo alcanzaron. Diego le dijo a su amigo que este mató a Elena, ya que no quería que Andreas acabe con su pellejo. Slim le reclamó a su compañero por hacer eso. Este les contó que algo le pasó a Elena, pero no estaba muy seguro. El jefe les pidió a los tres que se preparen. Pronto vendrían por ellos. Antes de eso fue a la otra isla. Andrea se enteró que Kenneth mató a su chica. Lleno de furia dio las órdenes. El flaco sabía que esa historia era mentira. Como sea, Elena seguía con vida y Slim la fue cargando hacia su isla. Los malos llegaron al avión a buscar a los responsables. Como no encontraron comida, empezaron a quemar la ropa y las tiendas. Eran vengativos, malos y traicioneros. Slim, al ver eso, se escondió entre los árboles y dio inicio a la cacería. Una serpiente casi lo muerde y alertó a los demás. De paso, no pudo escapar. Diego, a punto de liquidarlo, fue sorprendido por su propio compañero que sabía que este mató a Elena. Casi lo acaba, pero el flaco le disparó en el ojo. Andreas felicitó al muchacho por deshacerse del traidor. Diego también. En tanto, Eva permanecía escondida con Sebi. Slim llegó y los fue llevando a otro lado junto a Kenneth. Ahí les avisó que Elena estaba a salvo y debían atacar, pero estaban en desventaja. Eran tres malos contra dos buenos, un herido y una mujer. De esa forma, empezaron el plan de arrojar rocas para intentar activar las minas explosivas. Al segundo intento, Kenneth lo hizo y pudo despistar a Diego y el flaco. Slim sorprendió a este último y lo ahorcó en el suelo hasta acabar con su existencia, pero no pudo hacerlo porque no era un asesino y le pidió de favor que lleve a Elena con su hermana. Diego vio a Kenneth y lo fue persiguiendo. En segundos lo acorraló frente al precipicio, pero era una trampa. Con Slim le dieron de golpes y en un forcejeo confuso, Diego cayó a las rocas. Ojalá se recupere. El momento de enfrentar a Andreas llegó. Este le pidió a su chica que regrese a sus brazos. Sebi se paró al frente para defenderla y Slim se apareció por detrás. El duelo final estaba a punto de comenzar. Dejaron todo en la cancha como cuando fueron campeones del mundo. El malo parecía llevar la ventaja, pero el bueno no iba a rendirse tan fácil y noqueó a su alguna vez amigo. Este se volvió a levantar y entre los dos se ahorcaron. Redepende, varios helicópteros llegaron para salvarlos y la pelea de niños terminó. El rescatista le comentó a Slim que dos sobrevivientes en una balsa les dieron aviso de los que quedaron en la isla. ¿Quién lo diría? Los ladrones salvaron a los jugadores. Slim dijo que no quedó nadie más, pero no fue así. Andreas decidió no ir con ellos porque la isla estaba más bonita que vivir en prisión. Así termina Edén. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, hay tabla.